La primera página. Muchísimas gracias, Stenio, por la invitación. Señor Blanco, queremos compartir con usted lo dicho el día de ayer por el diputado del Gran Polo Patriótico y expresidente, además de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Entre otras cosas, aseguraba que ningún reglamento de ley que se ha aprobado por esta nueva Asamblea Nacional va a tener el visto bueno del gobierno y, pues, muchísimo menos va a ser aplicado. Vemos a Diosdado Cabello y regresamos. El parlamentario cuestionó la actuación que ha tenido la mayoría de la Asamblea Nacional. Hoy, por cierto, creo que la tesis loca del señor Ramos Mamú se va a imponer y metieron una ley, una enmienda constitucional en la Asamblea. ¡Ay, qué miedo! Para recortarle el mandato a Nicolás Maduro. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Esa Asamblea, desde que se instaló, lo que ha demostrado es que no sirve para nada, porque aprueba una cantidad de cosas y ninguna sirve. Esa tampoco va a servir. Cabello fijó posición respecto a la ley de amnistía y aseguró que rumores acerca de un presunto conflicto interno son infundados. Le dijimos, aquí no va a haber ley de amnistía bajo esas condiciones. Y no hay ley de amnistía. No hay, porque además nos asiste la razón. Nos asiste la razón. El vicepresidente del PSUV se solidarizó con la población ecuatoriana. Tras el terremoto de 7.8 grados. Y garantizó la continuidad del proyecto bolivariano. Bien, parte de lo dicho el día de ayer por el diputado por el Estado Monagas, Diosdado Cabello, del gran polo patriótico. Señor Blanco, mucho que analizar. Ya la Asamblea Nacional cumplió sus tres meses. Han sido varios los proyectos de ley que han sido aprobados. Sin embargo, todos han contado con la negativa del Tribunal Supremo de Justicia y con las críticas bastante fuertes del Gobierno Nacional. ¿Cuál es el balance que hace usted y qué opina de lo dicho por el diputado Diosdado Cabello que ninguna ley va a poder ser aplicada? Bueno, mira, el balance del trabajo de la Asamblea Nacional es verdaderamente positivo porque en un marco de tres meses se han aprobado seis leyes en segunda discusión, se han aprobado ocho leyes en primera discusión y se han introducido en la Cámara ocho leyes para debatirlas. Sin embargo, hemos visto el asedio que desde el Gobierno a partir del 6 de diciembre la Asamblea Nacional ha sufrido de manera además sistemática. Primero van siete sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Una resolución de la Contraloría solicitando a los funcionarios públicos del país no ir o no dar información sin autorización de la Contraloría General. Las Fuerzas Armadas a través de su Ministro de Defensa, el General Padrino, han dicho que la ley de amnistía es inconstitucional. Incluso antes de que la Sala Constitucional del TSJ se pronunciara y hemos visto una ofensiva desde el Gobierno para obstaculizar cualquier camino democrático, para darle una salida cívica, democrática y constitucional a un Gobierno que cada vez es más rechazado por la mayoría de los venezolanos. Se llegó a la Asamblea Nacional por parte de la oposición porque se sigue insistiendo en que fue una oferta engañosa, en que siguen las colas y que la Asamblea Nacional no ha brindado ninguna solución. Pero se sigue insistiendo también además desde el Gobierno Nacional que los diputados de la mesa de la Unidad Democrática que cuentan, como ya saben, con mayoría calificada en el Parlamento, llegaron allí para darle un golpe de Estado al Gobierno. ¿Participa la oposición venezolana en un golpe de Estado efectivamente? Para nada. Mira, la oferta electoral es conocida por todos los venezolanos que votaron el 6 de diciembre por la Alternativa Democrática. Votaron, por ejemplo, por tener una Asamblea Autónoma. Votaron además por lograr una ley de amnistía que lograse la liberación de todos los presos políticos y el regreso al país de los exiliados. Y además votaron por lograr un Tribunal Supremo de Justicia independiente que operara por la justicia para todos los venezolanos y lograr, tal como lo estableció en un documento la mesa de la Unidad, meses antes de las elecciones, un mecanismo constitucional y democrático para buscar una salida a este Gobierno. Ese mecanismo se ha planteado ya en la Cámara. Existe la enmienda que plantea reducir el periodo presidencial a cuatro años. Existe además la ley de referendos que busca reglamentar y desarrollar aún más el derecho a la participación y sobre todo presentar normas claras y lapsos concretos para activar un referéndum revocatorio que ya ha sido activado antes. Son todos mecanismos perfectamente legales. La Asamblea además tiene una agenda de trabajo en la que paralelamente se toman y se tocan temas sociales. Por ejemplo, la ley que le ofrece a los venezolanos el título de la misión vivienda. Leyes, por ejemplo, que le garantizan a los venezolanos de tercera edad bono de alimentación y sexta ticket. Leyes también que buscan, por ejemplo, impedir que en las cárceles se utilicen celulares porque se sabe además que el delito está perfectamente vinculado en Venezuela o muchos de los delitos con la actividad carcelaria impune porque las cárceles se han convertido en un escenario para cometer todo tipo de delitos y organizar además bandas que funcionan desde adentro y operan desde afuera. En fin, el TSJ, por ejemplo, va a decir que esa ley es inconstitucional o van a decir, por ejemplo, que la ley que beneficia a los venezolanos en la tercera edad también es inconstitucional. Esto habría que verlo. Ahora bien, ¿qué aplicabilidad va a tener? Y precisamente ayer fue aprobada la propuesta de enmienda constitucional tomando en cuenta el mismo escenario. Días antes, cuando se hizo una movilización por parte del sector oficialista para rechazar la ley de amnistía, el abogado constitucionalista Germán Escarra aseguraba que era necesario aplicar también una enmienda a la Asamblea para cortar el mandato de la Asamblea. ¿Consideran ustedes que se está ir respetando la voluntad de quienes votaron para que contara con mayoría opositora a la Asamblea Nacional? Bueno, la respuesta en ese caso, el presidente de la Asamblea, el diputado Ramos Ayub, fue que, por supuesto, la Asamblea estaría dispuesta a medirse en una enmienda siempre y cuando el Ejecutivo también y el TSJ estén dispuestos a hacer lo propio. Eso no tuvo ninguna respuesta, imagino que porque el gobierno conoce perfectamente que ningún escenario electoral podría ganar en el futuro. Incluso serían peores los resultados que los del 6 de diciembre. Lamentablemente, el gobierno está demostrando la intención de querer hacer, transitar a Venezuela por un camino poco democrático, un camino de la violencia porque pareciera que es el único mecanismo que puede controlar. Ellos utilizan el TSJ, las Fuerzas Armadas, la bancada oficialista que sabotea permanentemente y asedia las sesiones, los grupos que apuestan afuera del Palacio Federal Legislativo para ganar tiempo. Pero lo que gana en tiempo lo pierde en popularidad día a día. ¿Y esa evaluación, ustedes que han evaluado por qué el Consejo Nacional Electoral en este caso ha retrasado tanto lo que es la entrega de la planilla para aplicar este mecanismo constitucional que se está planteando desde la MUT? Bueno, porque son poderes que durante mucho tiempo han demostrado estar arrodillados ante un gobierno que en definitiva no quiere buscar una salida constitucional a la crisis. ¿Los usan como brazos políticos? Por supuesto, además el TSJ quisiera ver cuántas sentencias ha sacado en los últimos meses, pero la mayoría han sido vinculadas a la actividad de la Asamblea Nacional. Y no solo de la Asamblea Nacional, de la Mesa y la Unidad Democrática durante todo el proceso de campaña electoral con miras al 6 de diciembre del año pasado. Es decir, ha sido un asedio sistemático de las Fuerzas Armadas o de la cúpula militar del Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala constitucional, de la Fiscalía, de la Contraloría y del propio Ejecutivo. En los puntos del día, posiblemente se tiene previsto el día de hoy, antes de irnos a la pausa comercial, analizar quizás alguna ayuda que se pueda implementar por la situación de las lluvias que sorprendió además al pueblo caraqueño sobre todo. Bueno, las lluvias hasta hace tres días el problema era la sequía para el gobierno. Era el niño, ahora es la niña y es que vienen las lluvias. Y demostraron además que nunca están preparados para una crisis y que es la improvisación la herramienta principal que tiene este gobierno para hacer una gestión. O deshacer lo poco que se ha hecho en Venezuela en los últimos años. En la Asamblea, por supuesto, vamos a tener la crisis. Se discutirá el tema. Se harán exhortos al gobierno a que solucione. Pero los venezolanos tienen que entender cuáles son las funciones del poder legislativo. Son legislar, hacerle soluciones, exhortar a otros poderes públicos a actuar. Y esto lo hemos venido haciendo durante los últimos casi cuatro meses y el gobierno más bien se ha trincherado en el poder de la Sala Constitucional, la cúpula militar y no ha querido dar avances a soluciones que vengan para todos los venezolanos. Tengo que hacer una pausa, señor Blanco, pero quisiera que al regreso conversáramos sobre esta designación de Miguel Ángel Rodríguez como presidente de ANTV y cuáles serían estos proyectos que a nivel comunicacional también se van a impulsar en el Parlamento venezolano. Bueno, estamos conversando con Oliver Blanco, director de Comunicaciones Estratégicas e Institucionales de la Asamblea Nacional. Todas las preguntas que tenga para él, arroba primera página, su cuenta en Twitter. Oliver Blanco. Arroba Oliver Blanco. Ya venimos con más.